El Espíritu de los Hebreos dice, hermanos, que participáis de una vocación celestial, contemplad al apóstol y pontífice de vuestra confesión Jesús. Participamos de una vocación celestial, ese ha sido el tema de nuestras reflexiones anteriores. ¿Qué debemos hacer nosotros? Contemplar, no mirar de paso, como se mira una vitrina. Contemplar a Jesús, el apóstol y pontífice de nuestra confesión. San Pablo nos dice, tanto en la Epístola a los Efesios como en la Epístola a los Romanos, que hemos sido predestinados antes de la creación del mundo para conformarnos con Cristo, para asemejarnos a ese modelo que es Cristo. Nuestra predestinación es eterna, dada por el Padre, para que nos conformemos con la imagen de su Hijo. Pero, ¿cómo podemos asemejarnos a Él y conformarnos con esta imagen si no la conocemos? Por eso, nuestra primera preocupación debe ser la de conocer a Cristo. La vida eterna, no olvidemos, consiste en que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu enviado, Jesús. Cuando una persona va a Cartagena, por ejemplo, o a Tolú, vuelve diciendo que ya conoce el mar, ve un kilómetro de mar y dice que ya conoce el mar, y conoce el mar por encimita, no conoce nada de los secretos, de la profundidad de ese mar, qué belleza es la que hay allí, pero viene todo el mundo feliz a decir, ya conocí el mar. Eso nos pasa con Cristo, a veces decimos, no, yo ya lo conozco. Una vista superficial hemos tenido de Él, pero Él es el misterio infinito. Será el tema para una eternidad. El cielo será eterno y habrá un tema eterno que no podremos agotar. Ese tema es Dios y Cristo es Dios. Nunca podremos conocerlo, nunca podremos agotarlo. ¿Qué poquito podremos lograr en esta vida que es de suyo tan corta? Y por eso debemos darnos a esta tarea con entusiasmo, a la tarea de conocer cada vez mejor a Cristo. Es tanto lo que tenemos para aprender, para admirar, para amar en Cristo. De ese conocimiento va a depender nuestro amor. Una vocación religiosa o sacerdotal se afianza en la medida en que ame a Cristo. Y amará a Cristo esa religiosa o ese sacerdote en la medida en que conozca a Cristo. Todos los días debemos matricularnos en la escuela de Cristo. Y acercarnos con el deseo de saqueo, con el deseo de María, de María Magdalena, de Pedro, de Juan, de todas las personas que se entusiasmaron con Cristo para conocer. Para decirle que nos enseñe esto o aquello. Que se nos muestre. Para que de esa manera nosotros nos afiancemos. Echemos como dice San Pablo, raíces en la caridad. Cimientos cada vez más sólidos en el amor a Cristo. Fruto de ese conocimiento cada vez más profundo de Cristo. Aquí volvamos a recordar la meditación primera. Solamente el Espíritu Santo puede llevarnos a Cristo y mostrarnos a Cristo. Él dijo Nuestro Señor a los apóstoles, Me glorificará porque tomará de lo mío, Dios lo anunciará. El encargado de anunciarnos a Cristo, de descubrirnos a Cristo, de desvelar a Cristo, es el Espíritu Santo. No se trata de un conocimiento intelectual. Un jarta que, por ejemplo, pasó 25 años estudiando el Evangelio de San Juan para terminar al final de ese estudio, negando la divinidad de Cristo. Eso fue lo que hizo el pobre, a pesar de su gran inteligencia. Después de 25 años de reflexión humana únicamente, llegar a la gran oscuridad, un Cristo que no es Dios. ¿Cuántas personas, sin saber leer ni escribir, tienen un gran conocimiento de Cristo? Es algo al mirar de oír a veces hablar a un campesino, cuando habla de Nuestro Señor con su lenguaje torpe. ¿Qué cosas las que dice tan santo? Tuve la semana pasada una reunión de los delegados que estamos formando para la pastoral profética en las veredas. Han hecho ya varios cursos, han tenido varias reuniones. Hay que ver lo que estos hombres decían de Nuestro Señor. Las creencias, como decía uno de ellos, pero qué profundas, qué maravillosas. Qué visión la que tiene esta gente de Nuestro Señor y de su Evangelio. Qué Evangelio que han oído de labios de una madre, que han oído en determinada predicación, que ya están leyendo. ¿Cómo profundizan en ella? ¿Y qué entrega Nuestro Señor la que tiene esa gente? ¿Cómo se desvelan y van de vereda en vereda y hablan con el uno y con el otro y no tienen sin un tema el Señor? Hacerlo conocer, hacerlo amar. El Espíritu Santo produce esas maravillas en esas almas y las producirá en nosotros. Si nos entregamos a Él y le pedimos que nos muestre a Cristo, Él me glorificará porque tomará de lo mío, Dios lo anunciará. Esto es lo único fundamental, amadísima religiosa. A veces nos quedamos en tantas ramos, en tantas cosas secundarias, y nos enredamos, y nos confundimos, y vamos, y venimos, y hablamos, y oímos, y no hubo una superficialidad tremenda, ¿por qué no hemos llegado a Cristo? Cristo, ayer, hoy, el mismo por los siglos. Cristo, el único que puede ser, puede ser todo en todos. ¿Qué profundidad es la de esas palabras de San Pablo? El único que puede ser todo en todos, todo en cada uno de nosotros. Pero hay un aspecto que quiero también proponerles para la reflexión de esta tarde, y es el de esa presencia constante de Cristo, a quien debemos estudiar, contemplar, llamar. Cristo no es un ser lejano. San Pablo dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite, que permanezca por la fe en vuestros corazones. No en vuestras imaginaciones o en vuestra memoria. En el corazón, que es donde se ama. Cristo presente por la fe como objeto de amor para nosotros. El concilio insiste mucho en las presencias de Cristo. A él le debemos un gran aporte en esto. Hoy se habla mucho de la teología de las presencias. O sea, de las distintas maneras como Cristo está presente en nosotros. Ojalá, por ejemplo, lean el número siete o séptimo de la Constitución sobre la liturgia, en el que habla de las presencias de Cristo en la liturgia, de tantas maneras. Cristo presente en el sacerdote. Cristo presente bajo las especies sacramentales de una manera especial. Cristo presente en la asamblea. Cristo presente en los sacramentos. Cristo presente en los hermanos. Cristo presente en el pobre, en el niño. Cuando hiciste esto con uno de mis pequeños, lo hicisteis conmigo. Cuando no lo hicisteis, dejasteis de hacerlo conmigo. Cristo presente en nosotros. Estaré con vosotros todos los días, todos los días, no determinados días. Hasta la consumación de los siglos, no hasta el año dos mil, o al año mil o al año tres mil. Esto es muy importante, considerar este aspecto del Señor, porque si lo sentimos cerca de nosotros, por la fe, las cosas cambiarán, tendrán ya una perspectiva nueva. Pero si nos hacemos a la idea de que Cristo está lejos, que se fue, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y vendrán, y no quedamos en la derecha del Padre, y no quedamos en la derecha del Padre. Y no quedamos en cuenta de que viene constantemente, de que está en nosotros, y de que está en nuestros hermanos, y de que está en los acontecimientos, y está en su palabra. Entonces, no nos acercaremos a Él, no lo descubrimos, no sentiremos el deseo de conectarnos cada vez más íntimamente con Él. Es muy importante la reflexión sobre esta presencia de Cristo. El Maestro está presente y te llama. Los ausentes somos nosotros. Él no. La mano es que a él lo tenemos muchas veces marginado. Hoy hablamos mucho de los marginados, y deben interesarnos, son nuestros hermanos. Pero lo peor es que a veces el que queda más marginado es Cristo. En muchos apostolados, en muchos movimientos, en el ha marginado Cristo. Con quien menos se cuenta, a quien de hecho se busca menos, Cristo, todo en todos, es todo en cada uno de nosotros. Recordemos que para este encuentro con el Señor, para recibir a Cristo, necesitamos llegar a María. Cristo recorre siempre el mismo camino para llegar a cada año. Navidad nos recuerda como Cristo vino a María, se dio a María y a través de ella se dio a nosotros. Si queremos encontrar a Cristo, tenemos que ir al árbol que lo produce como fruto, María. Si queremos llegar a esta luz, hay que acercarnos a esa estrella que la da por ella, María. Si queremos encontrar al Hijo, hay que ir a la Madre. Si queremos encontrar a Cristo, debemos llegar a María, a nuestra Señora. Quiera el Espíritu Santo, que nosotros podamos en esta tarde quedar con un deseo mayor de ver a Jesús. Siquiera con el deseo que tenía saqueo, y que ese deseo sea eficaz. Para que subamos al árbol, vayamos al sagrado, nos encontremos con el Señor en determinado momento. Suprimamos tal criatura que tal vez se nos está atravesando. Suprimamos tal ocupación que sin serla querida por Cristo nos está alejando de él. Hagamos lo que debemos hacer para poder encontrarnos con la mirada de Cristo, para poder entrar a nuestras almas con Cristo, para poder escuchar a Cristo, recibir la salvación y la conversión de Cristo. Esta gracia pidamos en la del Espíritu Santo, por medio de la Santísima Virgen, la Madre de Cristo y nuestra Madre. Empecemos también hoy nuestra reflexión con el acto de fe y la presencia del Señor en medio de nosotros. Reunámonos también hoy en su nombre para que Él pueda dar cumplimiento a su promesa. Y que su presencia la sintamos a través de la acción de su Espíritu Santo, de ese Espíritu Santo que Él da, como dice la Sagrada Escritura, a los que se lo piden. Las últimas reflexiones han estado centradas en lo que debe ser Cristo para nosotros. Debe ser todo en cada uno de nosotros. Por eso debemos pensar en las disposiciones que debemos procurar tener y aumentar para que ese intercambio amoroso con Cristo sea cada vez más efectivo para que esa unión con el Señor se vaya estrechando, se vaya perfeccionando todos los días. El encuentro con el Señor, la unión con el Señor, tiene condiciones. Cristo quiere darse y darse a todos y darse todo, totalmente. Pero se dan a aquellas personas que cumplan determinados requisitos. Y el primero de esos requisitos es la humildad, es la pobreza de Espíritu. En estos días estamos recordando a Nuestra Señora, a Nuestra Señora de Adviento, a Nuestra Señora de la Navidad, a Nuestra Señora de la Encarnación, a Nuestra Señora de Nazaret y de Belén. En María se reúnen todas las virtudes y todas las exigencias del Señor, pero sobresale su humildad. Es maravilloso ver el contraste que ella presenta entre las palabras de elogio que recibe y las palabras de humildad con que responde. El ángel le dice Salve, llena de gracia. El nombre de María, el nombre de esta escogida es ese, llena de gracia. El Señor está contigo. Nadie ha tenido una unión con Dios como María. Está con ella desde una predestinación eterna, está con ella desde el primer momento de su existencia está con ella por la predestinación más grande. Ha sido escogida para ser la Madre de Dios. Bendita entre las mujeres. Eso le dirá Isabel después. la mujer más excelsa, la más grande, el prototipo de todas será María. Ella dirá el concilio, será el miembro más excelente de la Iglesia y será la Madre de la Iglesia. Saludada con palabras tan elogiosas, oye de labios del ángel cómo ha sido destinada para ser la Madre del Mesías. El Santo que nacerá de ti será el Hijo de Dios. Ella ha sido la escogida, no otras, solamente ella. ¿Qué dice María? ¿Qué responde María? Se llama esclava. Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. delante de Isabel ella reconocerá las grandezas, las magnificencias del Señor para con ella. Pero se llamará también esclava. Porque miró la bajeza de su esclava, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ha hecho en mí cosas grandes el que es todopoderoso. María se da cuenta de lo que el Señor ha hecho en ella, pero se llamará la sierva del Señor. Porque miró la pequeñez de su esclava. Por eso me han de llamar bienaventurada y la hemos llamado bienaventurada todos los que hemos vivido después de ella. hoy es difícil hablar de humildad. Hoy no se habla sino de dignidad de la persona humana, de respeto a la persona humana, de derechos de la persona humana, y eso está bien. Hay que proclamar todo lo que es la persona. al proclamar lo que es la persona estamos respetando el plan de Dios, estamos glorificando al Señor que ha hecho y ha enriquecido a la persona humana. Está muy bien que nosotros adquiramos esa madurez humana, es el plan de Dios, quiere que nosotros como hijos suyos maduremos y que tengamos una personalidad madura y seria y fuerte, no una personalidad infantil, esa correspondía a nuestra infancia, pero debemos crecer para realizar el plan de Dios. El problema está es en que nosotros no enfoquemos mal, la realidad personal, el que nosotros conservemos la humildad dentro de la personalización y el que nosotros no nos dejemos desorientar por un orgullo mal entendido precisamente en aras de una personalidad mal entendida. No podemos decir ni mucho menos de María que haya sido infantil, si alguien ha sido madura en su personalidad ha sido María, la persona perfecta, la madre de Dios, Dios no se da encarnar en una persona inmadura. Dios escogió para la madre suya a la mujer más perfecta, más completa, escogió para la madre suya a una persona totalmente madura, generosa, eso sí, porque toda persona madura es generosa, resuelta a la entrega y al sacrificio, solamente la persona madura se entrega y se sacrifica. La persona infantil no sabe de entrega ni de sacrificio. El niño, por ejemplo, y mientras más niño aparece es egoísta, el niño no quiere dar sino recibir, pedirle a un niño que nos dé un juguete, que nos dé una moneda que ha recibido es irútil, él no quiere dar, quiere recibir, él se coloca en el centro de una familia y quiere que todo mundo viva para él, y si ve que todo no está viviendo para él empieza a manifestar su desagrado de una manera o de otra, el llanto, el pataleo, lo que sea, es el egoísta que quiere recibir, que se le den, que le den todo, pero que no quiere dar nada. Cuando ese niño madure sabrá dar y sabrá darse para darse, no para dar únicamente, se necesita la gran madurez y precisamente María es madura, perfectamente madura psicológicamente porque se da, aquí está tu esclava, hágase en mí según tu palabra. María la que ha tenido la madurez psicológica más grande, la que llegó a la plenitud de la madurez psicológica es la persona más humilde. No encontraremos humildad mayor que la de María. Ella no está empleando eufemismos cuando se llama esclava del Señor. Ella se dirige al Señor y ella sabe que al Señor no le puede mentir porque ella sabe que ese Dios escudriña el corazón y lo más íntimo del hombre. Ella sabe que al Señor no se le puede hablar sino con verdad. Nadie que no tenga verdad puede acercarse al Señor porque el Señor es la verdad. María se acerca al Señor con verdad y se acerca para llamarse la esclava del Señor. Sabe que en ella hay maravillas pero que las ha hecho el Señor. El Señor ha hecho en mí maravillas. Por eso agradece al Señor. No se enorgullece. No está reclamando derechos. Está glorificando al Señor que ha hecho maravillas en ella. Por eso quiere servir humildemente al Señor. Ella elevada la dignidad de Madre de Dios consciente de que el Verbo se ha hecho carne en ella no espera homenajes ni espera servicios. La primera preocupación de ella en ese momento es servir. Esa palabra que empleamos tanto hoy servicio recordemos que el servicio no se presta sino en función de humildad. De lo contrario serán servicios calculados buscando tales o cuales ventajas pero no será el auténtico servicio. El único auténtico servidor es Cristo el humilde el siervo de Yahweh el que viene a servir a todos y la sierva más perfecta será María la que prestará el servicio más generoso porque es la más humilde. María sale inmediatamente de Nazaret en búsqueda de Isabel no para contarle que es la madre de Dios no para pedirle que la felicite para servirle sabe que ella necesita de sus servicios y va a prodigárselos Isabel descubrirá la realidad de María la grandeza de María bien aventurada tú porque creís pero María no ha ido a eso María ha ido a servir a servir porque es humilde y sirve largos meses a su parienta a Isabel no se va a retirar de aquella casa hasta después del nacimiento de Juan y seguramente varios días después de ese nacimiento va a servir en una cocina va a servir en trabajos humildes los que son tan despreciados esos son los servicios que va a prestar María no va a prestar servicio en una oficina no va a prestar servicio como un alto ejecutivo no el servicio despreciado el propio de los siervos de los esclavos prestar a María eso lo hará después en unas bolas porque María se da cuenta de que escasee el vino porque no está sentada recibiendo los platos y recibiendo las atenciones porque está sirviendo porque está yendo de una cocina a unas mesas se da cuenta de todo por eso puede decirle a su hijo no tienen vino ella ha ido a la despensa ha ido a la cocina ve las copas está sirviendo está sirviendo porque es humilde por eso descubre esa necesidad y soluciona esa necesidad y eso hará a lo largo de toda su vida nosotros pudiéramos decirle a María parodiando a Isabel bien aventurada tú porque has sido humilde por eso se han realizado en ti también los planes del Señor porque has tenido fe claro y no olvidemos que tiene fe humilde la fe va en relación con la humildad al soberbio le cuesta mucho creer qué difícil es que un soberbio crea qué difícil es que un soberbio conserve la fe se siente tan grande no siente necesidad de algo superior le cuesta tanto humillarse doblegarse al humilde no la fe para la humilde es lo más sencillo y por eso respetemos la fe de los humildes y no nos burlemos de la fe de los humildes cuidado amadísimas religiosas con cometer esa falta tan grave de pensar que la fe está en los ilustrados solamente que para tener fe se necesita tener muchos conocimientos respetemos la fe de esa sirvientica de ese por diosero de ese campesino que la tiene más profunda de lo que nos imaginamos por su humildad precisamente por su humildad el Señor da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios son las palabras del Señor recordamos muy bien aquella parábola del publicano y del fariseo parábola expuesta por nuestro Señor un publicano y un fariseo van al templo pero los dos emplean un lenguaje muy distinto el fariseo gracias Señor porque no me has hecho como a los demás él se siente superior a todos mejor que todos esa es su posición desprecio de los demás este vuelve a su casa sin perdón el pobrecito publicano ni siquiera se atreve a levantar a llevar los ojos él está mirando al suelo se siente muy cerca del suelo él se reconoce pecador miserable por eso pide perdón y vuelve perdonado a su casa porque el Señor resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes si de veras queremos entablar el diálogo con el Señor el diálogo amoroso si de veras queremos estar cerca del Señor a quien hemos escogido como nuestro todo como nuestra herencia si de veras queremos estrechar nuestra unión con él a lo largo de nuestra vida consagrada tenemos que profundizar en la humildad tenemos que crecer en la humildad tenemos que apreciar la humildad y por lo mismo luchar por conseguir la humildad nos cuesta mucho el hombre por naturaleza es soberbio todo es concupiscencia de los ojos concupiscencia de la carne y soberbia de la vida ninguno de nosotros puede decir que no tenga movimientos y sentimientos de orgullo todos los días una persona que dijese no yo no siento nunca un movimiento de una persona normal yo no salud el problema actualmente está en ver como nosotros descubrimos la grandeza de la persona humana y sin embargo descubrimos nuestra realidad delante de Dios y como maduramos en la humildad y no nos creamos niños por el orgullo psicológicamente seremos nosotros maduros solamente en la medida en que seamos humildes y mientras permanezcamos en la soberbia permaneceremos en un infantilismo espiritual en un infantilismo psicológico perdón ¿cómo define el concilio la madurez psicológica? una definición maravillosa yo tal vez la mejor que he encontrado a pesar de todo lo que he hecho persona madura psicológicamente es la que le da cada persona y a cada cosa el justo varón la persona que tiene la medida exacta de las personas de los acontecimientos de las palabras esa es la madura la persona orgullosa no puede ser madura ¿por qué? porque no le está dando la exacta medida a las personas empezando por la propia se está supervalorando porque el soberbo es el supervalor no se está dando la medida exacta luego no tiene madurez psicológica está mirando a los demás con desprecio tampoco les está dando la medida exacta no los están mirando como son en su dimensión exacta luego no tiene madurez esas son cosas muy claras muy sencillas y por eso a veces las menospreciamos esa persona soberbia no le da nunca la dimensión exacta a los acontecimientos a veces por ejemplo por cualquier palabra que se le dice reacciona de una manera tremenda hay relación entre esa reacción y la causa de esa reacción no la hay fue una tontería muchas veces ah que me miró muy feo volván a estar es que esa persona tan y tan cosa empieza pues la reacción a imaginarse y a decir esto y lo demás allá hay relación entre esas dos cosas supongamos que Dios no la haya mirado bien habrá relación entre esa actitud de la persona que no la miró bien y esta reacción tan tremenda de soberbia no hay entonces es madura esa persona no es madura no es madura psicológicamente que importante es la humildad que necesaria es la humildad y que difícil es la humildad lo que pasa es que nosotros desafortunadamente nos perjudicamos unos a otros muchos de los comentarios que hacemos a través de los cuales nos desahogamos o a través de los cuales oímos los desahogos de los demás nos llevan a comentarios actitudes y posiciones soberbias que nos van empobreciendo respecto a la humildad y por lo tanto por lo mismo nos van alejando del Señor van impidiendo la unión íntima con el Señor que se entrega a los mismos que se entrega a los pobres de espíritu los pobres de Yahvé el pobre de Yahvé esa debe ser la ambición de todos nosotros llegar a esa pobreza ser siervos de Yahvé pobres de Yahvé esa pobreza es ante todo la pobreza espiritual de una pobreza que solamente da la humildad da la humildad el pobre de espíritu no es el que está viviendo por allá en una cabaña inmunda puede ser un soberbio de primera pobre de Yahvé es aquel que se siente nada delante del Señor que se siente siervo del Señor que se da cuenta de que todo lo que hay en el bueno es del Señor y que solamente es suyo lo malo pobre de Yahvé es el que tiene su confianza no cuesta en su inteligencia ni en sus cualidades sino en la providencia paternal de Dios pobre de Yahvé es el que no confía sino en el Señor y no confía en sus propias fuerzas ese es el pobre de espíritu y a ese pobre de espíritu es al que se le da el reino de los cielos el reino de los cielos es el que nos dice el concilio ante todo la persona de Cristo el reino de los cielos es ante todo la persona de Cristo está en Cristo bien aventurados los pobres de espíritu porque ellos es el reino de los cielos es decir bien aventurados los pobres de espíritu porque de ellos es Cristo esos son los que se enriquecen con Cristo los pobres de espíritu los ricos los soberbios nunca se enriquecerán con Cristo Él no se da al soberbio no se da al rico al pobre de espíritu al pobre de espíritu la humildad es necesaria para tener la paz y solamente con paz se puede encontrar a Cristo de Él dice el profeta este será la paz Cristo es la paz y por eso da la paz mi paz los dejo mi paz los doy donde no hay paz no está Cristo donde cuando viene Cristo viene siempre con su paz pero no puede tener paz el soberbio solamente el humilde tiene paz ¿por qué? una razón muy clara todos nosotros a pesar de los buenos deseos que nos animan a pesar de los propósitos que hacemos con frecuencia tenemos muchas debilidades y muchas miserias y muchas cariñas yo lo encuentro en muchas almas religiosas como problema principal el de la impaciencia es que yo no puedo ya pero ¿qué le pasa? no es que yo estoy bregando hace tanto tiempo por adquirir la virtud y cada día es como que estoy peor he hecho tantos esfuerzos en tal sentido y nada y viene el desaliento y viene la obfuscación qué difícil es tener paciencia con nosotros con los demás también es muy difícil sobre todo los que tenemos determinados temperamentos pero con nosotros sí que es difícil mucho más difícil todavía acostumbrarnos acostumbrarnos a ser pacientes con nosotros a no rebelarnos contra nosotros a conformarnos con nuestra miseria nuestras limitaciones y debilidades es muy difícil y esto solo lograremos lo lograremos con la unidad mientras estemos llenos de soberbia nos rebelaremos contra nosotros porque quisiéramos ser tan buenos lograr tantos objetivos y no lo conseguimos evitaríamos entonces ese desaliento que es siempre pronto también de la soberbia persona que se desalienta que se desanima es la persona soberbia que se ve derrotada el humilde nunca siente la derrota necesitamos mucha humildad para conservar esa paz en medio de las deficiencias aún de los pecados tenemos que conservar la paz y cómo la conservaremos si con humildad nos acercamos a Cristo para decirle mira lo que soy esto es lo que yo produzo aquí están los frutos de mi huerto esta cantidad de miseria ten piedad de mí Jesús hijo de David ten piedad de mí en ese peregrino ruso esa unita tan preciosa que se ha publicado que se ha publicado últimamente aparece esa como la gran frase que aquel peregrino aprende a recitar por consejo del monte que le habla de la oración de súplica y la que él repite primero mil veces y después dos mil veces diarias y luego seis mil veces diarias según el consejo que va recibiendo es esa Jesús hijo de David ten piedad de mí es la frase del paralítico es la frase de los pobres de los enfermos que se acercan a Cristo ten piedad de mí Jesús hijo de David ten piedad de mí es la frase del paralítico es la frase de los pobres de los enfermos que se acercan a Cristo ten piedad de mí nosotros podemos caer en un día no solamente siete veces sino muchas más Santiago nos dice que todos los días tropezamos muchas veces, todos, ovnes dice, todos si uno hace un examen serio de su conducta a lo largo del día encuentra muchas deficiencias pero si uno se acostumbra a acercarse a Cristo con sinceridad para decirle, ten misericordia de mí haz que yo vea, haz que yo ande espiritualmente hablando ten piedad de mí que soy un leproso, cúrame ten piedad de mí inclusive que estoy para morir o estoy muerto sentiremos la acción de Cristo Cristo no cura a ningún soberbio Cristo cura a muchos, pero a muchos humildes a los que convencidos de que ellos no pueden curarse y de que Él puede curarlos, vienen a Él o personalmente o en camilla, pero vienen a Él y le dicen una palabra, una frase de su pleno ten piedad de mí ten piedad de mí esa debe ser una de las frases que broten con más frecuencia y sinceridad de cada uno de nosotros ten piedad de mí en la medida en que nos sintamos miserables impotentes limitados y nos acerquemos al Señor con esos sentimientos en esa medida Él nos ayudará resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes cuántos pecados tenemos nosotros de soberbia no nos engañemos aquí estamos en ejercicio y estamos delante del Señor no nos interesa sino aparecer delante de Él como somos cuántas actitudes de soberbia cuántos pensamientos de soberbia cuántas reacciones por soberbia muchas veces empleando distintas excusas proclamando derechos que han conculcado los derechos de mí de mi personalidad de este y del otro y con eso creemos que tenemos excusa que hayamos excusa para tal o cual actitud así no bromaría así no obró Cristo así no han obrado los santos así obramos los soberbios esta meditación que tal vez ha podido parecer extraña quizás algunas es de una importancia grandísima para todos nosotros y es una reflexión que debemos prolongar hasta la hora de la muerte don Francisco de Sales dice que el amor propio va a morir un cuarto de hora después de nosotros es una frase muy sabia porque sí cualquiera que sea la edad cualquiera que sea la situación en que nos encontremos tendremos que luchar contra el orgullo contra esa soberbia de la vida que nos va a fustigar y atacar hasta el último momento por eso tenemos que vivir en función de humildad en posición de pobreza espiritual ser los pobres de Yahvé para que Yahvé tenga misericordia de nosotros tengamos un encuentro especial hoy con la Santísima Virgen la humilde la sierva la esclava del Señor digamosle que ella nos alcance el perdón de nuestras faltas de orgullo y nos alcance la gracia de apreciar mejor la humildad para luchar a lo largo de nuestras vidas por conseguir la humildad por lo largo de nuestras vidas